Un saludo para todos. Como parte del proceso de autoevaluación y acreditación de alta calidad, les presentamos los resultados y avances con relación al factor de profesores. El programa de Colaudiología ha consolidado un equipo de trabajo conformado por siete profesores de carrera expertos en las áreas de voz, habla, función oral faríngea, audición y lenguaje. Quienes tienen estudios de maestría y doctorado. Asimismo, el programa cuenta con cinco instructores de práctica quienes poseen la experticia requerida en los diferentes escenarios del desempeño profesional. Los profesores del programa hacemos parte de los órganos directivos y asesores de la institución y de la escuela, resaltando la participación durante más de cuatro años de uno de los profesores del programa en el comité de ética, realizando aportes significativos a los proyectos de investigación de la escuela y otras instituciones. Estamos comprometidos y creemos en la importancia del desarrollo profesoral. Por eso, nuestro equipo cuenta con más de 1.927 horas en formación docente e impactando positivamente en la formación de nuestros estudiantes. Como reconocimiento a la excelencia de sus profesores, el programa de Colaudiología ha recibido estímulos y reconocimientos, destacando el Premio a la Docencia de Excelencia Juan Agustín Oricochea y Navarro, y los Premios de Investigación e Innovación Pedagógica, Iborio Cerda y Nora Pavón. La Universidad del Rosario ha sido un referente de participación gremial y en este sentido nuestro programa ha participado y contribuido en el crecimiento y la visibilización social mediante la vinculación en diferentes juntas directivas y en comités de la Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología a su forma. De igual manera, los profesores del programa han sido parte de las juntas de las agremiaciones nacionales en la Asociación Colombiana de Fonoaudiología, en el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos y en la Asociación Colombiana de Audiología, asumiendo incluso el cargo de presidencia en algunos periodos, entre otros. Esta participación ha sido posible gracias a la adjudicación de horas en los planes de trabajo destinadas a la gestión gremial. El equipo de profesores del programa ha puesto a disposición de la comunidad académica los cursos de literatura infantil y juvenil, el cerebro y las emociones en el lenguaje e introducción a la lengua de señas, todos en la modalidad virtual, como producto e iniciativa docente donde se apuesta por la innovación tecnológica, como herramienta formativa a través del uso de los recursos TIC. La universidad y el programa velan por nuestro bienestar y contamos con normativas que garantizan nuestra labor docente y favorecen nuestra permanencia en la institución y el crecimiento profesoral como parte de nuestro proyecto de vida académica. Los estudiantes reconocen y valoran positivamente el desempeño docente y sus estrategias pedagógicas para su formación. La retroalimentación nos permite continuar procesos de mejoramiento que sigan fortaleciendo la enseñanza de la fonaudiología en nuestra institución. Para finalizar, nuestro programa cuenta con un equipo de profesores consolidado y comprometido con los valores rosaristas, reflejados en su labor pedagógica y social. La comunidad educativa resalta la calidad y el nivel académico de los profesores gracias a la apuesta por mantener la excelencia y la reacreditación de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!